un sonido más que hardcore rompiendo el aparato ya sabes el tema el trato se trata de un pacto siempre viene exacto caigo donde debe ser entre las piernas cargo los huevos de faber grado 33 lo tengo de objetivo voy programando mentes grabando lo que escribo te digo lo prohibido que muy pocos se la saben venimos bien tendidos y no hay puto que nos pare un puto desmadre ocasionamos en la escena rap en mi cerebro mucho pisto por mis venas apenas tomo el micro y ya me pasé de verga enfermando la gente como la peste negra cangrena en tu cabeza yo tengo la culpa somos parte del proyecto MK Ultra dejando todo claro que nadie lo disputa al tiro con mi click apunta al alba y jode punta no me de problemas puta dame más pastillas mírame Dios y arráncame las costillas otra mañana jodido por la manilla la bonavita no se espera de rodillas la vida me bendijo con dos maravillas el diablo me bendijo a mi y a mi pandilla esto no es amor mami es una despedida es solo dolor mami deja que te sirvas la vida no es como creía yo nunca fui lo que querías hoy no puedo amar pero probaré otro día hoy voy a lograr lo que prometí algún día tengo la puta sangre fría tengo la puta sangre fría fama y más cosas que no quería una pizca de tristeza y otra de alegría pero no es lo mismo que cuando me la comida la vida son lapsos entre alegría y aguanía lo omite el prólogo de la cosmogonía los gritos sinfonía y alimento para el ente dado esto malos pensamientos no entran en mi mente música como estupefaciente si hablamos de rap mexicano micro irreferente el impetu de un indigente lo que me tiene vivo en este mundo indiferente otro paciente experimentos del gobierno de poco a poco hemos perdido el amor fraterno canícula en verano calor en el invierno la sociedad actual se ha convertido en el infierno el dolor interno que me corre por la vena lo transmuto en versos que a tu cerebro gangrena escucho una novena mientras me aplico otra dosis supón de enamores por síntomas de mionecrosis de mionecrosis